Mi hijo quiere marchar, mi padre a tu sangre obrear, los que abren de libertad y pierden las manos bellas, los que quieren vivir a la madre de sus hijos, y quieren reconstruir la cruz que arrastrará a Cristo. Quieren robar la infamia, quieren a las vecinos, pero el dolor de asesinos no borrarán de su cara. Ya fueron miles y miles, los que regalaron su sangre, y en causa de los guerrosos, los que invitaron los padres. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!